Después de las elecciones del pasado 3 de febrero, los partidos políticos perdedores pusieron sus barbas en remojo. El partido Arena realiza su propia reingeniería y los diputados ya se están reuniendo para abordar temas en los que necesitan tener la aprobación de sus dirigentes, tales como las propuestas que vengan del nuevo gobierno y los cambios en el reglamento interno. Esto con el objetivo de establecer un marco normativo de conducta de cada uno de nosotros, con el objetivo de que nadie se salga de la tangente. Hemos dicho que queremos ser una oposición constructiva e inteligente y no una oposición que va a desacreditar todo. Dentro de Arena han habido voces disonantes pidiendo cambios en la forma de dirigir al partido. Uno de ellos es Arturo Magaña, quien espera que estas reformas no tengan nada que ver con las críticas públicas que ellos han hecho al Cohena. La crítica interna hay que hacerla, hay que hacerla porque obviamente la dirigencia de este partido salió mal, evaluada producto de un mal resultado, producto de una mala estrategia política implementada. Pero el jefe de fracción del partido de oposición asegura que nada tiene que ver con una ley mordaza. De tal forma de que primero realmente el pueblo salvadoreño vea que estamos utilizando la democracia, que la democracia funciona y que nuestro partido definitivamente, la democracia vino para quedarse. Mientras que otros legisladores dicen que las críticas internas representan la democracia del partido. Después de unos resultados electorales que fueron adversos, siempre pues hay incomodidades y hay situaciones que se dan y esto no solo en Arena, en todos los partidos. Entre otras cosas que hará el partido Arena, para mejorar su condición será reunirse con sus bases para la toma de decisiones. El próximo viernes el Cohena en Pleno espera poder discutir estos y otros temas con el fin de mejorar el trabajo al interior del partido. William Aguilar, Telenoticia 21.